¡Aquí se perdió hacia hoy el mostrador de la ciudad! ¡Aquí de mis pedidas! ¡Me duele mucho! ¡Me parte el alma! ¡Pero que puedo ser! ¡Aquí se perdió a tu cuerpo! ¡Me ha alasado orgullo! ¡Y me marcho de ti! ¡No lo vas a ver! ¡No lo quisiera provocar y que pena! ¡Es en el sombra que tu alma suena! ¡Por hacerme llorar! ¡No puedo ser arte sin abrir las alas! ¡Que no saldrá a ser! ¡Que nadie es cansado! ¡Que no saldrá a ser! ¡Y aquí se termina! ¡Aquí se termina! ¡Aquí se termina! ¡Aquí se termina! ¡Memori de tu vida! ¡Voy que yo! ¡No lo vas a ver! ¡Que no saldrá a ser! ¡Que no saldrá a ser! ¡Que no saldrá a ser! ¡Que no saldrá! ¡Que no saldrá! ¡Que no saldrá! ¡Es en el sombra que te! ¡Que no saldrá! ¡Que no saldrá! ¡Memori de tu vida! Porque te quiero Te doy la libertad Y vuelves en poco de tu felicidad